Ya las traigo cabronas, este videito se va a tratar sobre Nathalie Rodríguez y sus haters Bueno, no la gente, esa crítica no hay que ver Traviesos y traviesas, ella es la hermana de Nathalie Rodríguez y la defiende a capa y espada Escuchemos lo que dice, más bien, veamos este video Bueno gente, pues hoy les traigo algo y ahora si se las voy a cantar bien cantaditas Esas viejas mitoteras que andan diciendo que Nathalie, que Nathalie no cantes, que Nathalie india, que Nathalie ridícula, que Nathalie chalala Gente, ¿quiénes se creen ustedes? Ya se miraron su perfil, o sea, ¿vienen de dónde? ¿De dónde nacieron ustedes? Yo quisiera saber que alguien que me diga que viene de la Inglaterra, que de los reyes de Inglaterra o no sé qué Francia Ahora resulta que Nathalie, porque Nathalie es una hispana como todas nosotras, bola de criticón Porque no miro ni una de otro país haciendo su veneto de veneno Ahora resulta que Nathalie, por ser michoacana, hispana, no se puede superar, no puede cantar Escuchen Oh my goodness Pues ¿saben qué? No me parece eso gente, ¿por qué? Tampoco a mí Nosotras las hispanas, las mexicanas, nos echamos tierra unos a los otros De acuerdo Ah no, pero no sea Yerimua que se le antoje cantar esas canciones, este... Beliconas Beliconas que trae, o otra, cualquier otra persona, ellos sí pueden Sí Ah no, pero que no sea el pinche ese que está ya encerrado en este, el este, Didis ese que se traía ¿Quién? Desde el menor hasta el mayor Ah no, ese sí puede ser millonario, tenía no sé cuántos millones por la gente, ¿por qué? Porque ahí estamos... El que digo, ¿no sé? Este, alabando que le Jennifer López, que... Sí, cierto Que al este del Titania, este el Jack O sea... Jack Toda esa gente sí puede mirarnos la cara de un mexicanito que ahora que le está... Por ejemplo, la Silvana, ahí también la traen en chinga, que porque ya se le subió Si se le subió, chicas, si el dinero, si el dinero no te cambia es porque no estás ganando lo suficiente Y ya valió Es un dicho que es Ya me diste en la torre, ¿eh? Ahora que, otra que... Siguiente Siguiente Va a estar en el José Torres, ¿saben qué? No es muy de mí, de mí... No soy fanática de él El chirpe también Pero también ahí lo traían en chinga, en chinga Cierto Se les olvidó, o no le pudieron hacer nada, ahí lo soltaron Ahora Natalie, que porque Natalie, que no cantas, que sí cantas, que no cantas No, cante o no cante, si ella quiere cantar, que es lo que su rechingada gana, le dé Natalie Tú cantas, y si las pinches ramas cantan, ¿por qué nosotros no vamos a cantar? O sea Amigos y amigas, ella es la hermana de Natalie Rodríguez Y en parte estoy de acuerdo con ella Y aquí es donde cabe ese dicho que dice El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano Y lo hemos visto claramente en esta situación de Natalie Rodríguez Que muchísima gente la critica Obviamente le dice que no sabe cantar Y que tampoco será una cantante regional mexicana Bueno, pues en este caso ha salido su hermana a dar la cara Y bueno, ella sí no tiene pelos en la lengua Ella va directo, va al grano Y les dice sus cositas a muchos Yo creo que más de uno se va a quedar Se va a quedar medio ofendido Porque esto realmente lo está diciendo con el corazón Ahora, habló de la Yeri Mua Habló de, ya sabemos, de aquel que llevaba a Leonardo DiCaprio Entre muchos otros, ¿verdad? Y bueno, también habló de José Torres Hágame usted el favor Dijo que por ahí todos traían a José Torres En las redes sociales dándole con todo Bueno, y ahorita no es la excepción, ¿eh? Ahorita todo mundo Todo mundo quiere crucificar a José Torres, ¿verdad? Pero bueno, en fin Así está la situación Son las propias palabras de la hermana De Natalie Rodríguez Y no queda más que apoyarla Echarle ganas Natalie, grupo adelante Y obviamente aquí está su hermana Bueno, mi gente, si te gusta nuestro contenido Dale dedito para arriba Deja tus comentarios Comparte nuestros videos Y nos vemos en el próximo chismecito Ayúdenme a compartir este video Para que conozcan a la hermana de Natalie Rodríguez La mera cantante de Los Ángeles Rivera Digo de Los Ángeles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!